La Cumbia Samaria Luba de Bastia Bueno mis amas y caballeros hoy Vamos a continuar con todos y caras de ustedes hoy en este programa En el cual estamos contentos de estar trabajando con todos y caras de ustedes en esta grandísima ocasión Vamos a dedicar este fondo musical para mi compadre Para mi compadre Edgar Navarro Sorrido Bogotá Allá en Phoenix Arizona Bueno perdón a mi compadre Edgar Navarro Sorrido Bogotá Allá en Phoenix Arizona Hablando de la noina americana Vamos a mandar saludos para mi compadre El Pollo También allá en la noina americana Y bueno pues hoy queremos trabajar un tema de música sabrosa Algo que bueno pues queremos trabajar a nivel A nivel de lo que es Sonido Nueva Dinastía para ustedes hoy en este programa Vamos a trabajar algo Algo que ya se viene ya se viene el 15 de septiembre Próxima semana estamos empezando el 15 de septiembre aquí en nuestra bella ciudad de México Vamos a empezar a echarle sabor Próxima semana 15 de septiembre en México Grupo los quiero Y quien Venga el sabor Venga el sabor para ustedes dice Venga rico Venga rico, sabroso eh Para mi compadre Edgar Navarro Sorrido Bogotá El hombre de la zona norte Venga dice Ajá Que pasen los marechis Hoy como se vienen los marechis Tocando música mexicana eh Ajá Venga la trompeta Venga el sabor Para mi compadre Luces Rumba y salsa eh Allá en Bob de Fé Mira como dice Mira como dice Ajá Para su amigo nueva dinastía Hoy Para mi compadre Edgar Navarro Para Jesse Allá en Phoenix Mira como dice 15 de septiembre Vemos ahí con nueva dinastía Y a un cortepec Todo gratis Y sonido Venga Diego Venga el sabor Mira como dice Que chul chul La trompeta De sonido nueva dinastía Para ustedes Esta noche Sabroso Mira como dice Ajá Venga lego padre Venga el sabor Venga el sabor Grupo los quiero Y sonido nueva dinastía Uy Ajá Y mi compadre del chiva mayor Sonido espermín Para el gárgola De los antipueblos Sabroso eh Ajá Ajá Venga Venga Porque dice Toda la banda La ornera americana Todos los sonidos De la ornera americana Poblanos Y dice Ajá Ya se va Ya se va Sabroso Se va Se va Se va Una dinastía Una dinastía Una dinastía Unión Se va Se va